Sí, de monja, de colegiada. Hombre, un poquito corta la falda. Sí, un poco más cortita. Pues fíjate, el otro día soñé yo una cosa... ¿Qué soñas, Betoni? La puedo explicar, no se puede contar. No, no se puede contar, pero vaya, en fin. Pero era un sueño, no era una pesadilla, ¿no? No, era un sueño, un sueño. Ah, vale, vale. Me desperté muy bien, muy bien, muy contento. Vale. En fin, gracias por estar aquí, efectivamente, Silvia.